hola qué tal cómo están vip que es habla el vídeo el gt caro service estamos aquí transmitiendo en vivo para ustedes les voy a hablar de cómo reemplazar el termostato de un kylak 2.0 tiene su chiste yo antes de cambiarlo lo voy a contar tips que pueden hacer antes de cambiarlo para mejorar y que tenemos que hacer ya saben todos los días estamos en vivo únanse a la página y estamos de eso de las 9 30 pm contestando en vivo preguntas dudas cualquier cosa relacionada con la mecánica si gustan aprender un poquito más bueno comenzamos lo primero que tenemos que preguntarnos por qué es que se cambia un termostato que son las razones por las cuales se cambia pues lo primero porque se empieza a calentar y uno pues tenemos la duda y para eliminar o descartar lo cambiamos esa sería una buena razón por la cual se cambiaría un termostato ahora cómo podemos mejorar cómo podemos mejorar nosotros lo que estamos haciendo o sea cómo hacer el trabajo mejor pues antes de antes de antes de quitar el antifreeze todo eso podemos limpiar el sistema yo utilizo este que te limpia el sistema por dentro nueve residuos de aceite la oxidación y te limpia todo el sistema esto lo que yo utilizo para mejorar el sistema de enfriamiento para que enfríe mejor aquí lo que queremos es mejorar la temperatura a funcionamiento normal de operación del motor porque a veces los termostatos cuando se sobre calientan ellos se protegen a veces se quedan abiertos a veces como que se lastiman y ya no sabrán el tiempo que es así cositas de esas y para eliminar esos detallitos pues le ponemos uno nuevo que es lo que estamos haciendo en este caso otra cosa que les iba a enseñar el cliente dice que se le sobre calentó pero no más cuando va a 60 millas por hora pero aquí vi un detalle aquí estoy viendo un detalle yo esto que está aquí eso que se ve aquí blancoso eso es como fuga está difícil para que haya una fuga aquí porque se supone que esto se calienta entonces aquí lleva unos tornillos especiales esto se lo acoplaron ahí ese no es un tornillo especial entonces aquí lo más probable es que aquí tenga escape y está escapando humedad por ahí aquí lo malo de esa humedad de dónde proviene de dónde viene esa humedad ese sería el detalle es humedad porque el motor se sobre calentó y se dañó el empaque de cabeza pudiera ser aunque el carro no se calienta una vez que tiene el sistema ahí al nivel ya no se calienta se mantiene pero queremos mejorarlo entonces vamos a checar ya después de que ponga todo esto a ver cómo se mantiene el motor porque frío como que funciona normal calientito como que ya dudas entonces quiero ver si es que está fallando algún cilindro por calentamiento o cosas así ahora les voy a explicar cómo es que se quita este termostato es un Kylac ese ahí va ahí donde lo están viendo estamos viendo esta parte así ahí está la manguera aquí estorba estas partes que se ven aquí aquí observen cómo está este carro aquí te estorba esa pieza y luego aquí lleva un protector entonces yo lo que estoy haciendo es lo siguiente nada más falta apretar bien a ver si se alcanza a ver ahí así ahí va muchas veces en la mecánica yo no sé por qué a veces hay gente que utiliza herramientas de impacto para apretar para quitar si se dedicaran a reparar motores les aseguro que no utilizarían ninguna parte de ninguna herramienta de impacto porque sabes lo peligroso que son las roscas y lo que puede llegar a cohesionar pero mucha gente lo ignora y no sé por qué lo utilizan pero pues cada quien su criterio su estilo entonces aquí tenemos que seguir apretando los tornillitos para quitarla pues ya saben aquí está mi mano si ocupo mi mano aquí igual cabe una herramienta ahorita lo que voy a hacer pues yo la quiero apretar así de esta forma como repito cada quien lo va a hacer a su estilo acá aquí ya no va a hacer a su estilo igual puedo usar podemos usar herramienta si se fijan está bien chiquita miren se puede mover se puede mover este herramienta tan fácil así bueno y así es como terminaríamos y pusiéramos lo que es ahora vamos a aprenderlo checarlo echarle su nivel 50% agua destilada 50% 100% antifreeze si esa parte que les estoy mencionando de 100% antifreeze no la entendieron pregunten tengo más videos y para eso tenemos la otra plataforma donde contestamos en vivo 9 a 30 pm VIP guest no me queda más que agradecerles su tiempo y su atención y suscríbanse si es que les gustó este video activen la campana para recibir notificaciones nos vemos bye